Música Buenas noches, vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de marzo del 2023. Señora Secretaria, lea los asuntos del orden del día. Bueno, no se pasó a dar cuenta del orden del día de la sesión plenaria de hoy, día 30 de marzo. Siendo este el siguiente. El primer punto, lectura y aprobación si procede del volador del acta de la sesión anterior, de fecha 23 de febrero de 2023. Segundo punto, aprobación inicial si procede del reglamento interno del colaborativo rural de Antalya y Pense. Tercer punto, aprobación si procede sobre la corrección de los datos existentes del acta de 25 de enero de 2019 sobre un cambio de trazado a instancias de Don Climencio Pinto Canseco. El cuarto punto, aprobación si procede sobre la declaración institucional para apoyar la proposición no de ley y aprobada en el Congreso de los Diputados a fin de solicitar a la UNESCO declarar el latín, griego y cultura clásica patrimonio cultural de la humanidad. El punto número 5, información de interés. El punto número 6, resolución y o decretos del alcalde. Y el punto número 7, rogos y preguntas. Bueno, pues pasamos al primer punto, el estudio de aprobación del reglamento del acta de la sesión anterior. ¿Alguien tiene alguna alegación al acta? Sí. Sí, señor alcalde. En el punto 7, en el punto 7, fundamentalmente por la secretaria, en el punto 7 se dice que se aprueba la subida del 2,5% del personal laboral, el complemento específico, y dice que se aprueba por mayoría absoluta, no se miente cuando se dice por mayoría absoluta, porque es que se aprobó por unanimidad. Por unanimidad, claro. Por unanimidad. De hecho, en el siguiente punto, en el octavo, dice lo mismo, que se aprobó por unanimidad, ahí sí. Vale, vamos a ver, señor. Y después hay una cosa... Ah, sí, hostia. El punto 11 y 12, que son dos proposiciones que hizo un 10 por Zalamea, resulta que no se incluyen las proposiciones, solamente las intervenciones de los que intervinieron, de los portavoces o concejales que intervinieron, pero la proposición no está. Y entonces, claro, ¿de qué hablamos? ¿de qué estudiamos? No se transcribe la moción. No se transcribe, entonces... ¿Se modificó en el sentido que pusiste en el pleno? Porque había un párrafo que querías que se modifique, o sea, comentaste que se modificó porque no éramos miembros de... Creo recordar, si no me equivoco. No, no, pero... No, pero ha hablado... Ah, de transcribirlo en el acta. Claro. Ah, vale. Y a mí siempre que me lo opine yo se lo envío. Vale, vale, vale. ¿Sabes? Y si no lo tienen, pues yo se lo envío. Es que si no, dice... ¿De qué han estado hablando esta gente? La transcripción de la moción. Sí, sí, nada más. Son de las dos proposiciones. Dale, dale, dale. En el grupo socialista, pues pasamos el acta a votación con la modificación. Sí. 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 Accepción. Sí, queda aprobada. Segundo punto del día, aprobación inicial si procede el reglamento interno del colaborativo rural y al talipense. Bueno, como hablamos en la comisión informativa, es perceptivo tener un reglamento como ha habido en otros colaborativos o como en otras escuelas, taller y demás. Y es más o menos, pues, casi como todo lo que se hace, ¿no? Viendo un modelo que te manda el SERPE, pues, ese es el que me utiliza. Bueno, pues, si queréis hacer alguna aportación a reglamento o cualquier cosa, pues, ahora en el momento. No. No, no, no. Pues, nada, pasamos a votación, Félix. Sí. Sí, sí. 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 Queda aprobada. Siguiente punto del orden del día. Es un poco farraoso lo del punto, pero bueno. Aprobación, sí procede de la corrección de los datos existentes en el acto del 25 de enero de 2019 sobre un cambio de trazado a instancias de don Clemencio Pinto Canseco. Ya hablamos en la comisión informativa, simplemente era que no vamos a cambiar nada, que no se haya aprobado, que no vamos a modificar nada, sino que aparezcan, decir que aparezcan en ese acta que se aprobó en ese momento, los datos de polígono, parcela, camino que pertenece, porque han pedido un certificado para que ese acuerdo que se hizo en el 19 se pueda hacer efectivo, pero como no se transcribió en el acta, no les vale. Entonces, y lógicamente María no puede hacer una certificación donde aparezcan datos que no aparecen en la aprobación que se hizo en ese momento. Es simplemente que aparezcan los datos de polígono, parcela y demás, ¿no es así María? Sí. Se lo quería en el gasto y... Sí, por la medida de la presidencia, yo lo que quería saber es cuál es el polígono, la parcela, porque hoy he pasado por ese camino y hay una encina que está fuera, está en medio, es decir, como que ha habido una variación, pero no sé si es esa o cuál es. Entonces, por eso que quiero... he pasado, oye, he pasado por ahí, los cachos gordos y... Polígono 13, parcelas 12 y 13. Polígono 13, claro. Parcelas 12 y 13. Está el informe técnico también en el expediente y la solicitud que hace Clemencio Pinto Paseco la primera vez en el año 2015. Claro, lo solicitaron en el 2015. Y se llevaban en el 2019. Sí. Aprobado en el año 2019. Gracias. Gracias. El Partido Socialista... El Partido Socialista manifestó que, por supuesto, vamos a votar a favor, que ya lo hicimos en la última vez, cuando lo trajimos aquí, y se subsana el error. No es el error, sino que aparezcan los datos. No es el error, sino que aparezcan los datos. No es el error. Es que no pretendemos corregir ningún error. Que no vamos a cambiar nada de lo que se votó, sino que simplemente que aparezcan los datos en este pleito y si hombre pueda hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Nada más. Vale, pues pasamos al asunto de votación. Sí. 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 Queda aprobado. El número 4, aprobación, si procede, la declaración institucional para apoyar proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados a fin de solicitar a la UNESCO declaración del latín, griego y cultura clásica patrimonio cultural de la humanidad. ¿Queréis la ley? ¿Queréis la ley? Efemérides que el Ayuntamiento de la ciudad de Lebrija, patria chica de la insigne humanista, ha preparado junto con otras instituciones desde el año 2017. En dicho año se aprueba una unanimidad en el Pleno Ordinario del 27 de marzo la solicitud de declaración del evento como acontecimiento de excepcional interés público ante el Congreso de los Diputados, solicitud que se aprueba en la disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 1-2021 de Presupuestos Generales del Estado. El Ayuntamiento de Lebrija es, en opinión de la comunidad científica nacional e internacional, la primera angular del Renacimiento español y, como tal, es merecedor de todos los esfuerzos que se están haciendo y se vayan a hacer para la organización de una conmemoración a la cultura de un español de talla universal. Gramático, rector, editor de textos latinos antiguos, medievales y renacentistas, pedagogo, historiador, cosmógrafo, arqueólogo, estudioso del derecho humanista, en fin, Lebrija no solo ha basado la historia de España por ser un ilustre catedrático de las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares, sino, ante todo, por ser el personaje que abrió las puertas del humanismo en la España de finales del siglo XV. Antonio Lebrija es una figura poliédrica que escribió en latín la mayoría de sus obras, dando a esta lengua en España el esplendor perdido en el periodo medieval, como develador de la barbarie. Publicó en 1481 una gramática latina que sería reeditada numerosas veces en los siglos posteriores y cuya fama fue tal que sirvió de modelo de otras gramáticas de lenguas vulgares en Europa e incluso de las lenguas indígenas en América. Solo por esto Lebrija podría ser conocido, aunque la obra por la que hoy es más popular es la primera gramática de la lengua castellana, publicada en el año 1492, gramática que fue la primera de una lengua romance que se publicaba en Europa. La gramática latina y la gramática castellana de Lebrija son solo dos caras de una misma labor que el humanista completa con otras obras de gran importancia, tanto para la antigua lengua del Lazio como para la castellana de su tiempo. Si relevantes fueron, por ejemplo, sus vocabularios latinos y hispanos, para los estudiosos de la vieja lengua de Roma, no menos relevantes fueron sus dictonarias hispanolatinos para el desarrollo del español de su tiempo. A la importancia de su labor de gramático latino y castellano debe unirse el éxito de otras obras suyas de ámbitos científicos tan distintos como la pedagogía. Caso del tratado de Liberis Educadis. La retórica, el caso de su Ars retórica. La historia, caso del Develo Nahoriense. O el derecho, caso de su Ae Nimata Iurus Civilis. A todos estos trabajos cabe añadir uno que nos perfila a el de Antonio Lebrija como humanista valiente que supo enfrentarse a la Inquisición y a la Iglesia de su tiempo. La Biblia políglota complutense. Tras encargarle al cardenal Cisnero la revisión de los textos griegos y latinos bíblicos de cara a la posterior publicación de la lengua, obra Cisneria, Lebrija fue encausado por la Inquisición en 1506 y en su defensa publicó en 1507 su Apología. Una obra que abrió las ventanas de la libertad de todos aquellos profesores contra los que, como contra él, arremetió el santo oficio por saber latín, griego y hebreo y atreverse a poner en duda la traducción de la Burgata realizada por San Jerónimo. Por su profundo conocimiento de las lenguas clásicas y del hebreo, por su sentido científico y aún político del idioma castellano, por su labor de maestro, sobre todo, sus cátedras de Salamanca y Alcalá de Henares, por su vasta ciencia, robusto entendimiento y poderosa virtud asimiladora, así como por su ardor de propagandista, Lebrija fue, según Menéndez Pelayo, la más brillante personificación literaria de la España de los Reyes Católicos. El quinto centenario de la muerte de Elio Antonio de Lebrija no es un efémire cualquiera, sino la de una figura clave en el desarrollo del humanismo español, que muere en el mismo año en el que culmina la expedición de Magallanes el Cano, dando las mismas vueltas al mundo que darían a la postre las obras del gramático andaluz. Piénsense, por ejemplo, en los más de 580 millones de hispanohablantes a nivel mundial. Por su excepcional importancia histórica, la figura de Lebrija sólo se puede abordar desde una óptica transversal y de una manera integral, que tenga, entre otras cosas, su base en la coordinación e implicación del mayor número posible de instituciones tanto públicas como privadas, españolas y extranjeras, y por supuesto, de toda la sociedad civil tanto de Andalucía como del resto de España, y del mundo del habla castellana. En el mismo contexto, se defiende la solicitud a la UNESCO de que declare el griego, el latín y la cultura clásica patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta petición, junto con la instancia al Gobierno de España de que promueva dicha declaración, fue aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados de España el 27 de febrero de 2019, con una proposición no de ley impulsada por la Sociedad de Estudios Latino de España, el Instituto de Estudios Humanísticos y otras instituciones científicas para promover un cambio gubernamental, no sólo de gran importancia académica, sino lo que es mucho más relevante, de gran trascendencia social para preservar el griego y el latín como lenguas de cultura, frente a la situación actual de abandono progresivo y la propia cultura clásica como uno de los mayores tesoros de la humanidad y piedra angular del humanismo para un modelo mejor. Por todos los puestos, con anterioridad, sometemos a este Pleno de Zalamea la siguiente propuesta de acuerdo. Aprobar la proposición no de ley a propuestas de Sociedad de Estudios Latino, en colaboración con el Instituto de Estudios Humanísticos y otras entidades científicas, que aprobó por unanimidad el Congreso de los Diputados el 17 de febrero de 2019, para que el Gobierno de España se una con el de otros países a fin de solicitar a la UNESCO que declare el latín, el griego y la cultura clásica patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Muchas gracias. Sí, vamos a aprobar favorablemente, evidentemente, la proposición que nos hace el Ayuntamiento de Lebrijes. Y además tengo alguna anécdotilla por ahí con el latín, el latín que me gustaba mucho precisamente y que recuerdo en el latín de tercero, en la introducción, yo me lia las introducciones también de los libros porque me gustaba, decía que el latín lo comparaba, lo ponía al mismo nivel que las matemáticas, desde un punto de vista racional. Y después alguna vez, pues me ha servido, por ejemplo, en una ocasión para tener un nueve y en otra ocasión para tener un sobresaliente. Un nueve porque me preguntaron cómo se decía cero en latín y cero es nada y nada es nil. Y me pusieron un nueve. Y un sobresaliente en Mérida, precisamente porque, además esto es chungo, ¿no? Pues os digo por qué. Porque me preguntaron, me tocaba explicar Homero y yo, pues, no lo sabía Homero. No lo sabía. Pero yo sé que había traducido, había traducido en el latín que Homero era ciego. Entonces le dije al profesor, Homerus caecuserat. Siéntese usted, don Benjamín. Tiene sobresaliente. Tiene mucho mérito saber latín. Así que me parece excepcional tanto la cultura clásica como el latín. El griego no lo estudia nunca, pero además el latín es que no sirve, hostín, cuando no sabemos lo mejor qué significa una palabra en castellano. Y los que estudiaron latín dicen, hostín, pero si la raíz es una raíz latina y significado no sé qué. Pues eso es. Y te sirve, además para mucho. Sí, sí. ¿El Grupo Socialista? Nada, ¿el Partido Socialista va a votar favorablemente a la propuesta del Ayuntamiento de Bebida y nada más que hay que decir? Sí. ¿El Grupo Popular? Sí, en el que vamos a votar favorablemente. Pues pasamos el asunto a votación. Félix. Sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Queda aprobado. Pasamos a la sección de urgencia. ¿Algún grupo tiene alguna moción por urgencia para incluir el orden del día? Sí. Vamos a abordar la moción a la... No, no, primero va a... Claro, por eso digo, la moción la traemos conjuntamente, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Unidas Cuerza de la Mea, Izquierda Unida Podemos, y es sobre la desafestación del tramo del camino denominado en el catálogo de caminos Rincón Porquero 2. Estuvimos hablándolo ya en la comisión. Bueno, nosotros entendemos que este asunto se trató hace poco, seguimos con la misma postura. Evidentemente aprobaremos la urgencia como hacemos tradicionalmente, pero no entendemos la urgencia. Lógicamente entiendo que el Socialista sí va a votar favoramente al pueblo presenta. Sí, nos va a votar la urgencia y la urgencia viene determinada porque presentamos la propuesta en la comisión para que se incluyera la urgencia en la comisión del lunes para que se incluyera los puntos del orden del día y no hubiera sido necesario votar la moción de urgencia si se hubiera incluido, ya que estaba la propuesta en la comisión, vamos, simplemente... Yo, vamos a votar la urgencia y vamos a votar que sí, porque aquí tradicionalmente se han emitido dos las cosas por urgencia, pero eso no justifica la urgencia de la moción. Eso dice que fue a la comisión por urgencia. Evidentemente se entregó la urgencia y ya está, con lo cual tampoco es que le da tiempo a tratarse porque inmediatamente había que convocar el pleno para cumplir los plazos y ahora lo traemos aquí por urgencia. Vamos a votar la urgencia. ¿Bejamín? Sí. 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 Queda incluido en el orden del día. Se plantea la posibilidad de autorizar, imponiendo garantías, concretamente sometido a condición expresa, la permuta o modificación del trazado de un camino en una finca privada titularidad de la sociedad mercantil Rincón de la Serena SL. La idea proyectada es trasladar la funcionalidad pública de ese camino a un trazado alternativo, dentro de la misma propiedad, para liberar la zona original de una afectación que dificulta un plan de instalación intensiva y uniforme de una importante explotación fotovoltaica que impactaría positivamente en la economía de Zaramea. Las conclusiones de esta propuesta parten de los siguientes elementos base. Primero, existe un proyecto para establecer un importante huerto solar capacitado para producir una muy significativa producción de energía fotovoltaica, lo cual lo convierte en una explotación de relevancia para la comarca, proyectado sobre una determinada área de una finca privada. Proyecto denominado Parque Fotovoltaico FV Rincón Porquero 2. Este ocuparía la práctica totalidad de la superficie de la finca rústica denominada Rincón Porquero. Segundo, este proyecto se ve afectado por una serie de viales o tramos de camino de carácter público que forman parte del catálogo de caminos aprobado por el Ayuntamiento de Zaramea de la Serena y que, sin embargo, impactan y comprometen la inversión muy significativa para la comarca del parque fotovoltaico ante citado, por cuanto además supondría obligatoriamente el cierre perimetral de la explotación, tanto por motivos de seguridad de la propia instalación como por la seguridad de los usuarios. Tercero, existe un trazado alternativo al camino original, descrito en el informe del ingeniero técnico agrícola don César Cabanillas Rodríguez, cuya permuta no afectaría el acceso y la circulación de los usuarios del camino público original. No causa perjuicios a terceros y tiene impactos ambientales asociados y respeta los límites económicos cuantitativos establecidos en el artículo 118 del Real Decreto 1372-1986. Cuarto, el Ayuntamiento de Zaramea de la Serena, según pudo constatarse en el Pleno del 30 de junio de 2022, desea condicionar la permuta a que el proyecto de huerto solar se haga efectivo. La presente propuesta se circunscribe, por tanto, a la posibilidad de establecer garantías específicas que sirvan de ayuda para eliminar los posibles riesgos para la corporación municipal. Una vez aprobada la permuta, respecto a que este excepcionario o promotor no otorgue el destino prometido al espacio permutado y, al mismo tiempo, que se efectúe de tal manera que las garantías impuestas por el Ayuntamiento no supongan un efecto disuasorio de la inversión en una explotación fotovoltaica, todo ello sin detrimento de la seguridad jurídica de la corporación local. Conviene dejar claro que la permuta de caminos públicos por otros trazados ha sido una práctica habitual en nuestro derecho histórico, experiencia importante de nuestro acervo jurídico que, desde luego, sigue siendo vigente siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones y requisitos establecidos por la legislación correspondiente y por la propia Administración autorizante. Es decir, toda permuta es, por definición, legal, condicional. Por tanto, nos atenemos al análisis de si la condición que pudimos constatar en el pleno del 30 de junio de 2022 relativa a que se verifique que se realiza efectivamente la instalación de la explotación solar proyectada es compatible con el sistema legal de permuta de un trazado de un camino público. Se hace necesario examinar cómo se procede en el procedimiento de constitución de la permuta. Respecto al régimen competencial de los entes locales en orden a la gestión y administración de su patrimonio, es el artículo 5 de la Ley 7.85 de 2 de abril, reguladora de base del régimen local, al que viene a disponer que el artículo 5, para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, grabar o enajenar toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar olas o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones jurídicas de las leyes. Así pues, siendo el municipio la Administración local competente para la aprobación inicial y condicional de la desafectación de los terrenos del camino primitivo, que dejará de ser tal y por otro a una subsiguiente afectación al uso público del nuevo tramo para dicho camino que quedaría incorporado a este, con la subsiguiente variación o deviación del trazado que pudiera afectar a los citados terrenos mediante la permuta condicionada. Es el interés público que detalla las razones públicas y excepcionales ya referidas las que dan motivación a la autorización. Efectivamente, dado que solo se puede ceder en permuta bienes patrimoniales, como dice la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del 26 de marzo de 1996, una permuta sería nula de pleno derecho sin un procedimiento de desafectación, pues recaería sobre un bien no patrimonial y, por tanto, con el carácter de bien de dominio público, por lo tanto, hasta que se materialice el expediente de alteración de calificación jurídica y formalizada su valoración técnica, no sería posible. Entramos, pues, en el núcleo de la capacidad municipal de imponer una condición y es precisamente en el expediente que justifica la permuta y en la motivación del acuerdo donde se causaliza la permuta y queda ligada la autorización con la finalidad. En este sentido, la sentencia del 5 de febrero de 2008, que concretamente se refiere a un caso de permuta de bien por edificación futura, entiende que la necesidad de permuta debe de justificarse, citando el artículo 112.2 del reglamento de bienes de las entidades locales. Recordemos que es una legislación básica. Dice literalmente, únicamente podrá considerarse cumplida cuando no solo exista un expediente que autorice la permuta, sino también hayan quedado precisadas y acreditadas en él las concretas razones que hagan procedente a acordar aquella, la permuta. Específicamente, el artículo 180 de la Ley Agraria de Extremadura aclara este extremo. 1. Cuando, por razones debidamente justificadas, resulte conveniente para el interés público previa a esa aceptación, podrán realizarse permutas de bienes hasta entonces afectos al dominio público viario por otros de valor equivalente. En el supuesto de que haya diferencia de valor, este nunca podrá ser superior al 50% del valor del viario y se deberá compensar económicamente a la comunidad autónoma por esta diferencia. La permuta se acordará siempre por decisión de la Administración titular y estará condicionada a las disposiciones que sobre esta materia establecen la normativa de régimen local o legislación específica aplicable, tanto en su contenido como en el procedimiento administrativo procedente. Por tanto, la condición que se debatió en la sesión del 30 de junio de 2022 sería parte esencial de la causa por la que se desafecta y de la fundamentación legal que, precisamente en este caso, posibilita a la corporación local la permuta de un trazado de camino. Así, de acuerdo al artículo 9.1 de la ley de base de la RBL, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere expediente en el que se acredite su oportunidad y legalidad. Posteriormente, su párrafo segundo del mismo precepto especifica que el expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes por la corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del mundo. En consecuencia, el incumplimiento por parte del cesionario Rincón de la Serena, SL, hace no solo reversible la permuta, sino posibilita la reclamación de responsabilidades derivadas del incumplimiento. En el artículo 109 de la RBL, en parte repitiendo el artículo 79 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, prevé que 1. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, grabarse ni permutarse sin autorización, basando la mera comunicación a la comunidad autónoma por parte del Ayuntamiento, quedando estos procedimientos efectuados del régimen ordinario de enajenación de bienes patrimoniales, en concreto la subasta. Artículo 80 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. En el caso de la permuta, con otros bienes de carácter inmobiliario. En este sentido, el artículo 12 dice 1. Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales. 2. No será necesaria la subasta en los casos de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarlo. La condición es, pues, no solo posible, sino que integra esencialmente la fundamentación de la decisión pública y, así, el acuerdo de permuta queda asociado a una finalidad que le hace condicional, siendo mínimos los demás riesgos atribuibles a la operación concreta. Máxime cuando la posibilidad del nuevo trazado es viable en el sentido de garantizar un trazado continuo y regular, no interrumpido por obstáculos físicos, construcciones o vallados, o cuya función no es comunicar vecindades. Esta propuesta no entra en sí el camino, aún siendo su carácter propiamente rural, si pudiera discutirse que su funcionalidad es meramente servir a grandes unidades de cultivo, dehesa, etcétera. O si su condición es más propia de una servidumbre necesaria de paso para determinadas fincas, pues solo los caminos vecinales y rurales en sentido estricto son caminos públicos, mientras que los servidumbres típicas de fincas no tienen carácter público y su uso y demás extremos se regirán por el Código Civil. Los grupos municipales del Partido Socialista Obrero Español y Unidas por Zaramea, Izquierda Unida, Podemos, están de acuerdo en atribuir la condición de caminos públicos a los viales afectados en la búsqueda de una solución que haga factible la inversión en esta área de una importante explotación fotovoltaica. La existencia del incumplimiento de la condición de la permuta tendría como consecuencia la resolución del acuerdo y revertida la propiedad del suelo objeto de gestión y la cancelación de cualquier inscripción a que hubiera dado lugar. Sin perjuicio que la Ley 9-2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014-23-UE y 2014-24-UE de 26 de febrero de 2014, en su artículo 9, excluye los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles. No obstante, esta corporación local debe tener en cuenta que el marco general del régimen de la permuta civil le es aplicable, como ha declarado el Tribunal Supremo en la sentencia 44-2021, de 12 de febrero de 2021. Es que a ese contrato complejo con unidad de causa le resulta de aplicación el régimen de resolución por incumplimiento de la obligación sinalarmática de una de las partes del artículo 1124 del Código Civil. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas. Para el caso de que uno de los obligados no cumpliera lo que le incumbe, el perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resaltimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución a un después de haber optado por el cumplimiento, cuando este resultara imposible. Así, la permuta consiste en un negocio jurídico típico que alberga habitualmente una multiplicidad de relaciones jurídicas de garantía, que según los casos puede incluir cláusulas de resolución expresa, condiciones suspensivas, reservas de dominio, etc. Pero sin que ello implique que se trate de varios contratos, sino de varias figuras contractuales que coordinadamente dan lugar a un único contrato mixto o complejo. La sentencia del Tribunal Supremo número 914 barra 2011, de 2 de diciembre, destacó tanto la unidad causal del contrato de permuta con garantía como su ativicidad, que remite su regulación a la reglamentación contractual como la lex privata. Todo lo cual se significa a los efectos de comprensión del marco y naturaleza legal de la permuta per se. Por tanto, una vez cumplidos los requisitos administrativos señalados, procedería a adoptarse el correspondiente acuerdo de desafestación de permuta. Es doctrina pacífica y reiterada que el cumplimiento de una condición fundamental de un acuerdo posee un efecto resolutorio y tiene efecto retroactivo y virtualidad para fundamentar, además de la reescripción a favor del transmitente, la cancelación de los asientos posteriores, sin necesidad del consentimiento de sus titulares. En conclusión, el proceso que permite desafectar un camino rural público y proceder a su permuta por otro tramo en los dos expedientes que hemos indicado de desafectación y permuta, implica de forma primordial la definición de un interés público que es condición y causa de la resolución del expediente público que la aprueba, vinculando directamente no solo la posibilidad misma de su acuerdo, sino la propia subsistencia de la permuta. La concreción de otras obligaciones jurídicas, como el establecimiento de un plazo razonable de tiempo para emprender el inicio de las operaciones de construcción del parque fotovoltaico y la fijación de efectos si estas obras no se comienzan en tiempo, tales como la reversión y la pérdida de efectos de la permuta son compatibles y, de hecho, consustanciales con el propio procedimiento de permuta. De hecho, la obligación condicional, a diferencia de otras garantías alternativas, consiste en una obligación principal en contraste de la mayoría del resto de formas de garantía vinculadas a un contrato de permuta que serían meramente las de un contrato, obligación, accesorio y subsidiario. La garantía condicional expuesta es, por tanto, posible, consustancial con el acuerdo de permuta típica y que no tendría la cualidad de resultar disuasoria al inversor. En base a lo expuesto, considerando que el expediente de desafectación y posterior permuta fue sustanciado por los servicios administrativos del Ayuntamiento y decaído al no obtener la mayoría absoluta legal del número de miembros de la corporación en el pleno celebrado el día 30 de junio de 2022, los grupos municipales del Partido Socialista Obrero Español y Unidas por Zalamea Izquierda Unida Podemos proponen para su debate y aprobación, si procede, la adopción de lo siguiente. Acuerdos. Primero, aprobación inicial del expediente de desafectación del tramo de camino denominado en el catálogo Camino Rincón Porquero II. Segundo, exposición pública del expediente durante un mes en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia con indicación de las reclamaciones en su caso. Y tercero, el Ayuntamiento de Zalamea de la Serena condiciona la permuta a que el proyecto de huerto solar se haga efectivo. Todos los informes sectoriales y autorizaciones necesarias, incluida la de Confederación Hidrográfica del Guadiana, se dispondrán en el expediente con anterioridad a la permuta. La existencia del incumplimiento de la condición de la permuta tendría como consecuencia la resolución del acuerdo y revertida la propiedad del suelo objeto de cesión y la cancelación de cualquier inscripción a que hubiera dado lugar. ¿Algo más? Simplemente, bueno, pues decir que después de toda la fundamentación jurídica que permite la permuta, pues se trata de desafectar el camino público y los promotores realizarían otro camino alternativo para poder instalar un parque fotovoltaico que, en nuestra opinión, bueno, tanto la opinión de Izquierda Unida y en la del PSOE, entendemos que es un beneficio para Zalamea. Facilitar que se promuevan negocios, que se promuevan inversiones en Zalamea, que va a generar dinero, va a generar consumo y va a generar un bienestar, pues entendemos que para todos los vecinos, porque va a crear empleo. Simplemente decir eso. Muy bien. Izquierda Unida quiere manifestar algo al tema. Bueno, quiero que antes la secretaria nos pase a informar después de... Por eso es una de las cosas que yo no lo incluí en el orden del día y porque lo impide por ciencia y yo necesitaba que la secretaria también viera, me informara o informara de asuntos que venían en vuestra propuesta. Entonces, por eso le voy a pasar la palabra para que ella nos informe. Sí. A ver, una vez aprobada la urgencia de la moción y siguiendo los trámites establecidos en el reglamento, al comprobar el contenido de la moción nos encontramos con que en la primera página aparece como que lo que se está solicitando es la desacestación, aunque posteriormente los partidos proponentes solicitan y proponen el debate y la aprobación de distintos puntos de los puntos. Entre ellos la aprobación inicial del cliente de desacestación y la pregunta. No hago mención al segundo punto porque la disposición pública del cliente durante un mes en el tablón de anuncios es un requisito fundamental para que se pueda aprobar el expediente de desacestación, con lo cual entiendo que va metido en dicho punto. En cualquier caso, el intentar debatir o resolver un procedimiento de distintas críticas a través de una moción de urgencia en ningún caso autoriza para que se pueda modificar ni el régimen competencial ni el procedimiento a seguir tanto en uno como en otro, salvo mejor criterio. ¿A qué me refiero en este sentido? En el tema de las competencias para aprobar el procedimiento de inicio del cliente de desacestación es evidente que la competencia corresponde al pleno y es el pleno el que debe de aprobar ese inicio del cliente. Sin embargo, en la pregunta nos encontramos con que nos podemos encontrar la posibilidad que atendiendo, por ejemplo, a la cuantía, esa aprobación para hacer esa cuantía, para llevar a cabo esa pregunta pueda corresponder al alcalde, en concreto en relación a la ley de contacto de ese público, por las cuantías que se establecen también en el reglamento y demás. El intentar meter los procedimientos que están vinculados, creo que son independientes, a una misma aprobación de un mismo órgano, cuando la competencia puede ser de otro, podría hacer que el procedimiento que se siga sea en uno de pleno derecho. En cuanto al procedimiento, que también puede ser incluso más importante que el punto anterior, si se considera que el órgano competente es el mismo, nos encontramos con que el objeto de dicha moción requiere para su aprobación y para poder llevar a cabo una serie de informes, no solo del Ayuntamiento, que son los informes de intervención, informes jurídicos, informes de secretaría, los informes técnicos, incluso el debate que se pueda llevar a cabo en distintas comisiones, sino de una serie de informes de otros organismos que pueden o no ser favorables a esa desafiación. Con la moción, por ejemplo, se han presentado una serie de documentos, pero que tan solo son solicitudes, en ningún caso resuelven sobre si se va a admitir o no o van a ser favorables esos informes a la desafiación. En concreto, incluso uno de los documentos que se aportan es uno del Ministerio para la Transacción Ecológica, en el que aparecen una serie de limitaciones en la página 4 a la hora de establecer nuevos caminos. Lo que quiere decir que no solamente nos podemos encontrar, a lo mejor todos los informes del Ayuntamiento son favorables, pero nos encontramos con que cualquier otra administración, pues dista un informe desfavorable y no podemos llevar a cabo la desafiación. No solamente hay que tener en cuenta todos los informes, sino que como se ha visto en la moción que vosotros presentáis, es un requisito independiente e indispensable la exposición pública de la desafiación. ¿Qué puede ocurrir? Nos podemos encontrar con que vecinos del municipio de Zalamea, por ejemplo, consideren que ese interés público no será en este supuesto. O nos podemos encontrar con que haga alegaciones en la propia Confederación, incluso en la Junta de de la República. Estamos hablando de un camino público. Entonces, todo eso puede suponer que la desafiación no se lleve a cabo. ¿Qué ocurre si la desafiación no se lleva a cabo? Que la permuta tampoco. Entonces, son, a mi juicio, procedimientos vinculados, pero que necesitan un trámite distinto. Por eso entiendo que para no incurrir en ningún tipo de inunidad y para hacer todos los trámites paso a paso, como creo que se debería, la moción de audiencia debería versar, en primer lugar, llevar a cabo la aprobación inicial del cliente por todo lo que ello conlleva y una vez que la desafectación se apruebe, poder continuar con la permuta en las condiciones que se consideren en el momento que se va a llevar a cabo. Además, esto es que viene recogido en la propia moción, en la página 3ª hay una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Constitucional Administrativa que indica que una pregunta sería nula de pleno derecho sin un procedimiento de desafectación, por lo cual creo, y vuelvo a repetir, que para no incurrir ningún tipo de nulidad que se puede dar y sentencias hay prácticamente todos los días, porque la moción debería versar solamente con el primer punto, porque el segundo punto ya he dicho que va unido, aprobar inicialmente el cliente de desafectación, comenzar a aceptar los trámites y posteriormente, cuando ya se haya finalizado dicho cliente, pues que se pueda abordar la pregunta en las condiciones que el ayuntamiento considera. En principio, la… Muchas gracias. Me da a mí, que da la palabra. Sí, con la venia de la presidencia, señoras y señores concejales, la urgencia de la moción viene determinada porque hoy, justo hace siete meses, que se llevó al pleno del ayuntamiento, se llevó al pleno el 27 de junio del 2022, que justo hoy, siete meses hace. En aquel pleno del cual tengo… Se trató en el punto número 3, aprobación si procede del acuerdo de inicio del procedimiento para la desafectación del tramo de camino, denominado en el catálogo de camino Rincón por Quero 2. Precisamente, el concejal que os habla hacía una serie de conclusiones en cuanto a la desafectación. Aquí, lo que se va a aprobar es la desafectación. Lo que ocurre es que se vincula desde un punto de vista de la exposición de motivo a la permuta, pero aquí lo que se aprueba es, evidentemente, la desafectación, porque además la permuta, el pleno creo que no será competente porque el camino que se iba a realizar no va a superar el 10% de los ingresos ordinarios del ayuntamiento. Por lo tanto, es que es de cajón, vamos que no. De hecho, en el primer punto y el segundo punto de la propuesta se ve claramente. En el tercero, lo que se dice precisamente es que si se hace la desafectación y cuando se desafecte y pasa bien patrimonial, cuando intente realizarse ese cambio de bien patrimonial, perdón, por la permuta, ese bien patrimonial por la permuta, entonces cuando se dejan esas condiciones, pero aquí no se va a aprobar permuta ni nada, lo que se aprueba es simplemente el inicio del expediente y punto. Es decir, el otro acuerdo es que no está. Si me permitís leerlo, literalmente dice, el ayuntamiento de Zalameda condiciona la permuta a que el proyecto, es decir, la permuta, cuando se haga la permuta, no ahora, evidentemente, porque ahora no se está aprobando permuta, porque lo único que se está aprobando es, si se aprueba, es la aprobación inicial del expediente de desafectación de tramo de camino denominado en el catálogo de camino Rincón Porquerodó, el inicio del expediente. Y segundo, exposición al público. Y después, las administraciones y los particulares, pues que pongan lo que crean conveniente y necesario. Evidentemente, pero la permuta no. Lo que se está diciendo es que cuando llega el momento de la permuta, si llega, evidentemente, pues el ayuntamiento dice que condiciona esa permuta a que se haga el proyecto de huerto solar, entre otras cosas porque los compañeros del Partido Popular en el ayuntamiento lo decían, y es lógico, y nosotros también lo decíamos, y que todos los informes sectoriales y autorizaciones estén, incluidos los de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Y si no se cumplen con estas condiciones, pues la permuta, evidentemente, decaería. No podría hacerse por parte del alcalde, alcaldesa o el que sea en ese momento. Es eso, simplemente. Después, mirad, en la intervención que hice en ese pleno, decía conclusiones. Para la desafectación del tramo de camino público es preciso una resolución expresa en cuanto a la sustitución del tramo antiguo por el nuevo previsto y no se produce por sí la desafectación. Y después decía el punto B, a la mencionada resolución expresa debe procederle el trámite de información pública durante un mes en el expediente de desafectación y una vez estimada tanto la desafectación y afectación como la permuta, deberán hacerse costar en el catálogo de caminos del municipio. Dice, el acuerdo deberá adoptarse con el voto favorable de mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Y después, hablaba de la permuta, pero porque lo estamos vinculando. Es decir, tú lo desafectas, pero lo desafectamos para que sea un bien patrimonial. No, no. Y es más, si es un bien patrimonial, ya lo decíamos ahí, que la gente puede pasar. Evidentemente, si el ayuntamiento no quiere, y se corta ahí y ya está, y por ahí no pasáis. Pero, hombre, no va a ser tan tonto. Yo decía en aquel momento, y tan loco, ningún alcalde o alcaldesa, que diga, che, por aquí no se pasa, que esto es un bien patrimonial ya. Y entonces, cuando hablamos de la permuta, es porque hay que condicionar esa permuta, es decir, hay que unir la permuta, es decir, con el terreno desafectado. Es por eso, por lo que sea. Y dice, la disposición adicional segunda del texto respondido de la ley de contratos del sector público que derogó la letra del artículo 22 de la ley reguladora de las bases de raímenes local atribuye la competencia al pleno o al alcalde en función de la cuantía del bien a permutar. Si el bien a permutar supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Decíamos eso también. Y yo decía, cuando se desafecta el camino, este sigue siendo municipal. Dice, lo que pasa es que, evidentemente, es un bien patrimonial y, por eso, ya el ayuntamiento puede venderlo, permutarlo, hacer lo que quiera, mientras que sea dominio público no puede hacer eso. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que hacer, si queremos y lo consideramos conveniente y necesario, es desafectarlo. Y decía, conclusión, una vez realizada la desafectación del camino, este pasa bien de dominio público patrimonial y, entonces, podremos permutar los tramos de camino desafectados por el nuevo camino, a su vez, o a su vez, y a su vez el nuevo camino afectarlo al dominio público. La permuta no se realizará hasta que el nuevo camino esté totalmente terminado, con licencia de obra municipal y con los informes sectoriales, a que haya lugar, así como ha presentado el proyecto para la construcción de la planta solar fotovoltaica en los terrenos en los cuales se ha desafectado los tramos de camino. Es decir, que todas esas cosas ya lo decíamos, evidentemente. Y decíamos más, decíamos aquí, no se aporta, bueno, decíamos, lo decía el compañero José Antonio, no se aporta ningún informe de la Confederación, decía, y que se incluya en el expediente un informe técnico de la señora secretaria o de quien corresponda donde diga que lo que se acuerde en el pleno es de obligado cumplimiento. Eso decía José Antonio, y después yo decía, una vez desafectado pasa bien patrimonial y el ayuntamiento hará lo que crea conveniente con ello. Si es un camino, hasta que se permute, evidentemente va a seguir permitiendo que se pase por él. No se puede, el señor Murillo Dávila dice, no se puede acordar este tipo de acuerdos sin un horizonte temporal, y al final, bueno, pues eso me metió a votación y no hubo mayoría y por lo tanto, pues nada, pues no hubo mayoría. Pero el expediente, y de hecho, por eso se dice en la moción, señores concejales y señores secretarios, dice, considerando que el expediente de desafectación y posterior permuta y posterior cuando se dé, fue sustanciado por los servicios administrativos del ayuntamiento y decaído al no obtenerse la mayoría absoluta legal del número de miembros de la corporación en el pleno celebrado el 30 de junio en los grupos municipales del Partido Socialista y Unidas Podemos proponen para su debate aprobación si procede la adopción de los siguientes acuerdos. Y está claro, es decir, que ustedes consideran que el punto tercero habla de permuta pero que no se acuerda permuta porque está claro, ahí está, la literalidad está, pues se quita el punto tercero y se queda en el primero y el segundo, pero vamos, pero se queda en el primero y el segundo si lo creéis conveniente, pero que el tercero lo que da es seguridad jurídica al ayuntamiento, es que te está diciendo que condicionamos la permuta cuando se haga, dice, a que el proyecto de huerto solar se haga efectivo y que todos los informes sectoriales y autorizaciones necesarias incluida la confederación hidrográfica del Guadiana se dispondrán en el expediente con anterioridad a la permuta, es decir, estamos poniendo condiciones para la permuta, no estamos aprobando la permuta evidentemente porque entre otras cosas lo más probable es que no sea competencia del ayuntamiento sino que lo sea del alcalde o alcaldesa. La asistencia en el incumplimiento o la condición de la permuta tendría como consecuencia la resolución del acuerdo y revertida la propiedad del suelo objeto de cesión y la cancelación de cualquier inscripción a que hubiera dado lugar, es decir, que el punto tercero es garantista pero no es de aprobar nada, de aprobar algo es el primero y el segundo, el tercero es simplemente como garantía del ayuntamiento que se pone ahí. De todas maneras como ha dicho, como yo digo, es decir, doctores, tiene la iglesia. Sí, tiene la palabra el Grupo Popular. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros simplemente recalcar que entendemos que no está justificado el interés social, no hay en el ayuntamiento constancia de ningún proyecto físico, de ninguna licencia, de ningún permiso concedido, no han solicitado ni siquiera ningún permiso en este ayuntamiento para llevar a cabo nada, simplemente la documentación inicial demandaron aunque puede ser unos planos y poco más, entonces entendemos eso, no lo hemos justificado. Y en cuanto a los puntos de la moción, entendemos que el segundo, según lo ha explicado la secretaria, el primero conlleva el segundo, por tanto, el segundo sobra porque ya la posición va acorde al primer punto y el tercero es lo que no estamos en nada de acuerdo porque quizá liemos por la literalidad como has dicho que puede dar error a la confusión. Evidentemente lo que tratamos es el inicio del expediente y en el siguiente paso entiendo que todos tenemos el mismo interés de que si eso algún día se hace sea el que sea alcalde va a ser a cambio de todo lo que has dicho que dijimos tanto el Partido Popular como Izquierda Unida y como entiendo que está de acuerdo el Partido Socialista a que se ejecute esa planta solar y se ha permutado por ese camino nuevo. Entonces, simplemente eso, nuestro voto va a ser negativo. ¿El post socialista quiere hacer otra intervención? Simplemente, bueno, pues decir que el proyecto no está presentado en el ayuntamiento puesto que cuando una empresa proyecta hacer o quiere hacer una planta fotovoltaica como en este caso tiene que saber que va a disponer de los terrenos para poder presentar el proyecto. La manera de garantizar desde el ayuntamiento que hay voluntad de que van a disponer de ese terreno concretamente de ese camino para poder hacer la planta solar fotovoltaica es esta. Entonces, la empresa hasta que no tenga la garantía de que desde el ayuntamiento tenemos voluntad de que ese camino se pueda incluir para la planta fotovoltaica pues evidentemente no van a presentar ningún proyecto. De hecho, cualquier empresa de las que se presentan en Zalamea o en cualquier sitio una vez que va a presentar un proyecto no dispone del terreno de nadie a pesar de terrenos particulares. Se reúne con esos propietarios y hace, por ejemplo, un contrato de terreno con esos propietarios. Ese contrato ahora mismo no está en vigor porque no saben si le van a aprobar ese proyecto pero sí tiene que disponer de esos terrenos para poder decir voy a plantar aquí tantas plantas solares o lo que vaya a hacer. Tiene que disponer de esa propiedad con un contrato de arrendamiento por ejemplo con un particular. Pues en este caso como el terreno es público pues tiene que saber que hay voluntad del ayuntamiento de que va a poder disponer de ese terreno para poder proyectar lo que es la planta solar fotovoltaica y poder presentar ese proyecto para ver si se lo conceden o no. Y una vez que lo que han concedido evidentemente pues ya revertirá el ayuntamiento la solicitud pues de licencia de obra y de todo. ¿Encondicionamos la permuta? En este acuerdo no se está aprobando ningún expediente de permuta. Se está aprobando el expediente de desaspectación porque en el tercero nosotros no estamos aprobando la permuta sino que estamos condicionándola y como ha dicho bien Benjamín es una garantía que queremos poner de antemano para que el ayuntamiento tenga la garantía de que si no hay plantas solar fotovoltaicas y si no hay camino de trazado alternativo hecho evidentemente revertirá todo y el camino seguirá siendo se me ocurre bueno muchas gracias es el párrafo si me permite la página 5 el penúltimo párrafo dice la garantía condicional expuesta es por tanto posible consustancial con el acuerdo de permuta típica y no tendría la cualidad de resultar disuasoria al inversor porque evidentemente esta gente no va a hacer la planta se lo darán a la empresa que sea Iberdrola a Endesa a quien sea y serán ellos los que lo hagan evidentemente bueno llegados a este punto yo quiero manifestar varias cosas primero como ha manifestado la señora secretaria y sabéis que yo aparte de porque el asesoramiento suyo también pido asesoramiento por otro sitio y evidentemente el pleno es competente en la desafectación de los caminos públicos eso estamos todos de acuerdo el competente en desafectar caminos públicos es el pleno por mayoría absoluta sin ningún general duda es decir empezamos el inicio del procedimiento como bien dice en lo subrayado o en el título la moción hasta ahí todo acuerdo la siguiente cuestión es el condicionante de permuta ese no corresponde al pleno puesto que en este caso la permuta solo y exclusivamente solo y exclusivamente corresponde al alcalde por la plantilla con lo cual obvia cualquier referencia que hagamos y el punto 3 imaginaros obligaría al alcalde de turno obligaría no incitaría a que se le pueda obligar y no se le puede obligar a que lo permute a que lo permute o que no lo permute el pleno ahora mismo lo único que puede decidir es la desafectación solo y exclusivamente el inicio perdón cuando si se llega a un momento determinado y se desafecta definitivamente será un terreno desafectado como camino público y pasará a propiedad patrimonial y por la cuantía que ya tenemos más o menos valorado de veces anteriores sabemos que aunque bajara mucho incluso el presupuesto principal sería competencia del alcalde decir que si hay disponibilidad de terreno puesto que este señor si dice que va a hacer una planta sola fotovoltaica en 400 y pico de hectáreas entiendo que el rincón de la serena SL habrá firmado un contrato con esas personas para ese terreno lo cual si existe disponibilidad de suelo y habrá negociado la empresa con el rincón de la serena SL si esa empresa pretende tener el terreno que ocupa el camino público creo yo que como mínimo tendrá que venir a hablar a negociar a entenderse con el dueño de ese terreno del camino que no es otro que este ayuntamiento es decir igual que se habla tú bien lo has dicho cuando el propietario es de un terreno particular se habla con el propietario del terreno particular cuando el propietario es de terreno público que puede ser bien patrimonial tendrá que hablar con el propietario en este caso es el ayuntamiento pero como bien ha dicho mi compañero de grupo del partido popular aquí no ha cambiado nada la más documentación que se aporta simplemente son solicitudes solicitudes de no ha resuelto en nada confederación geográfica ni nada ni más pero además hablamos de eso es de permuta pero que no tiene nada que ver es decir esta noche aquí con mayor absoluta si se puede aprobar el inicio del procedimiento de la desacestación del trago de camino hasta ahí ni le podemos poner ningún condicionante porque no es competencia no es competencia propia del pleno o es condicionante porque aquí solo lo que podemos hacer es desafectar el tramo no iniciar el procedimiento para la desafectación de ese tramo creo que la secretaria lo ha explicado y creo que es legalmente lo que corresponde entonces si queréis votamos lo que queráis pero aquí lo que podemos aprobar entiendo yo según su informe y según otros informes verbales en este caso al menos tengo físicos que a mí me han dado sin un genio de dudas que esté pleno esta noche podemos aprobar el inicio del expediente de desafectación sin ningún otro condicionante es decir sin ningún condicionante de él si se inicia se desafectará cuando se desafecte cuando lleguen los informes bueno cuando legalmente corresponda que no sé cuándo será dentro de un mes dentro de cinco dentro de los que sean no tengo ni idea a partir de ahí bueno pasará lo que tenga que pasar hasta ahí pero al hilo de lo que decía la portavoz del grupo socialista si la disponibilidad la empresa quiere la disponibilidad lo mínimo que tiene que hacer la empresa que quiere hacer las plantas o las fotobutancas es hablar con los dueños del terreno que no es otro que si tienen los de la finca y necesitan también ocupar los del ayuntamiento hablar los de esa empresa con el ayuntamiento y por lo menos conmigo no han hablado no sé si antes han hablado pero tampoco existe información en este ayuntamiento de ninguna reunión ni de nada de hablar con ellos porque aquí lo pide el rincón de la serena pero realmente lo pide para esa empresa es decir es como si yo van a instalar un huerto solar en mi propiedad y hay una raja en medio que es de Bejamín y yo le pido a Bejamín que firme al otro se lo estoy pidiendo yo que yo ya he firmado y que quiero que se haga a quien tiene que negociar con Bejamín teóricamente debe ser quien va a instalar las plantas son los fotocontalcas digo yo digo yo que es lo que es lo que yo pienso no lo sé el tema está creo claro y bastante la postura está muy clara por mi parte no yo no tengo ningún problema que se quite el punto pero que es garantiza pero que es muy garantiza no garantiza pero no garantiza para la corporación no garantiza no garantiza no es que ponemos algo que no le corresponde es decir estamos poniendo algo que no le corresponde a este pleno o sea estamos diciendo que iniciamos el expediente de desafectación y decimos que si que si se desafecta pero que si luego no se hace en la planta solar no se permuta y no es así porque la permuta no corresponde la permuta no corresponde a este pleno es decir la permuta corresponderá a los granos competentes que en este caso y según la cuantía es el alcalde es decir aquí tendremos que aprobar o no aprobar es decir votar el inicio del procedimiento de la desafectación del tramo punto lo demás es literatura que podemos poner para que queramos pero ahí sobre el primero y el segundo punto sin problema ninguno no da igual si queréis el primero y el segundo es reiterativo no no es reiterativo si 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 hombre la ley obliga a exponerlo al público pero 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 ¿qué dice el primero? ¿qué dice el primero? pero sí aprobación inicial del expediente pues para la aprobación inicial del expediente es obligatorio la posición al público pero es posterior es posterior no 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 es obliga la primero lo primero pero tendría aquí ahí bueno si da igual en latín no me lo sé pero hay un principio que en el que puede lo más puede lo menos y si y si tú pones por redundar no pasa ni tampoco nada no pasa ni tampoco nada que aquí el pleno ha aprobado muchas cosas que no tenía que aprobar que luego no han pasado y que los que se han recubierto no sé cuánto no pero esto esto es más delicado yo en esto estoy informando estoy informando de primero nos ha informado la secretaria verbalmente al pleno y yo estoy diciendo lo que a mí me han informado y lo que yo creo y estoy diciendo que si si hacemos algo referente a permuta estamos intentando usurpar una función que no es el pleno que en este caso sería del alcalde que corresponda pero José que tú en plenos anteriores en el pleno anterior tú decías que yo si se hace el huerto solar sin problema se aprueba claro claro pero en aquel momento pues lo que estás poniendo aquí si no se hace pues nada ven a mí cuando llegará el momento cuando llegará el momento de hacer el huerto solar pero pero no era mi competencia como alcalde ahora es mi competencia como alcalde cuando yo estaba sentado como concejal podía hablar como concejal como estás hablando tú pero yo ahora estoy diciendo que si que si se pretende vincular o hacer lo que sea se hace entre comillas diciendo vinculo o obligo al alcalde de turno a que haga esto si no es lo otro y ya cuando sea un bien patrimonial del ayuntamiento lo puede hacer lo puede enajenar lo puede donar lo puede hacer lo que le dé la gana porque es su competencia igual que igual que por ejemplo una casa si es un bien patrimonial pues mañana podemos vender una casa que tengamos o si no es lo mismo es mucha literatura pero al final será el inicio del procedimiento para la desafectación de Trump evidentemente eso yo he hecho mi exposición que queréis que se bote tal cual está yo no tengo ningún problema sabéis cuáles son las cosas y vosotros veis lo que creáis nosotros ya vamos a manifestar que el Partido Popular va a votar en contra no no vosotros no no vosotros vosotros sois los que los que hacéis la propuesta y sois los que queréis modificar lo que queráis a priori vosotros queréis si queréis el sentido que el punto tercero va afuera el primero y el segundo se ha puesto un poco porque Florín Florín que no ofrece ninguna garantía la secretaria tú me preguntas a mí y si hace falta yo le digo a la secretaria que intervenga el añadir el tercer el tercer punto implica y si añadimos un cuarto punto que diga si los días de lluvia va la máquina trabaja o no trabaja da igual lo podemos añadir podemos añadirlo no simplemente el ley y si coincide que dos águilas están pasando en aquel momento es preferible esperar a otro periodo que no sea periodo de cría lo podemos incluir no sé si me entiendes podemos incluir muchas cosas pero una cosa es que la incluyamos y otra cosa es que valga para algo es lo que yo quiero contar mira si queréis hacemos una cosa hacemos un hacemos un receso de cinco minutos y vosotros decidís como ponentes conjuntos que queréis hacer como queréis en qué términos queréis el acuerdo ¿vale? cinco minutos yo si os podéis quitar el tercero pero decidíslo vosotros que sois los ponentes cinco minutos de receso bueno vamos a reanudar la la sesión ¿qué habéis decidido? votamos la opción sin el punto tercero mantenéis el primero y el segundo quiero que quede claro aprobación inicial del expediente de desaceptación del tramo de camino denominado en el catálogo de camino Rincón Porquero 2 y segunda exposición pública del expediente durante un mes en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia con indicación de las reclamaciones en su caso ¿es así? pues pasamos el asunto a votación no 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 sí 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 no queda aprobado el inicio de la desaceptación del tramo de camino en el catálogo denominado Rincón Porquero 2 punto número 5 información de interés bueno bueno la primera información de interés como habréis visto los concejales hemos cambiado los asientos las sillas que teníamos por butacas en el salón de pleno ha sido un convenio que he firmado con el sespe de cesión gratuita de todos los elementos así que quiero agradecer desde aquí al sespe que nos ha hecho la cesión gratuita y a las personas que pues que han hecho que esta cesión haya sido haya sido posible estamos en estos momentos procediendo a la reparación y y arreglo de de la fuente de los grifos que estaba en mal estado estamos bueno pues se va a proceder a cambiar los depósitos y ponerla ponerla de nuevo en funcionamiento óptimo y al sentar el entorno por otro lado también hemos hemos pasado a hemos limpiado la fuente vieja de salamea la que está pegada al arroyo al lado de allá que estaba llena de zarzas y demás y lo más importante hemos pasado a taparla porque porque estaba totalmente desprotegida tenía un pozo que tiene seis metros y pico por dos metros y pico y estaba sin proteger estaba sin tapar con el riesgo que hemos corrido de que pudiera haber pasado cualquier accidente o cualquier cosa y además es una obligación tenerlo bueno pues los pozos y demás en este caso tapados o vallados o demás y lo hemos pasado tapado no la fuente vieja la fuente vieja que está está al lado de allá del esa es la fuente vieja esa es la fuente vieja esa es la fuente vieja sí sabíais os comenté que estábamos haciendo un pliego de condiciones para de condiciones técnicas para el tema del suministro eléctrico que nos estaba haciendo diputación concretamente nos estaba haciendo el técnico Martín Cobo el que nos estaba haciendo ese proyecto y bueno pues parece ser que como hemos movido el árbol pues ha habido frutos y nos han comunicado me ha comunicado Iberdrola que a partir del día 1 de abril pues no sé todos los contratos porque no me los sé todo en memoria pero bueno contratos que he estado pagando a cuarenta y tantos euros el kilovatio o cuarenta y tantos céntimos el kilovatio pues vamos a pasar a pagar doce o trece algunos a lo mejor dieciséis pero bueno ya vamos a estar es decir consulté con el técnico que nos ha hecho el pliego y me ha dicho José Antonio no lo mueva porque es más ventajoso que lo que nosotros pretendíamos conseguir si sacáramos el pliego además es mejor no facilitarse con lo cual teóricamente el suministro el precio de suministro a partir del día 1 de abril pues bajará de manera sustancial si eso se produce que es lo normal que le produzca porque ya hemos recibido la oferta por escrito diciéndonos que entraría en vigor el día 1 del mes de abril ha quedado fuera porque hemos estado mirando los distintos contratos pues claro como hemos hecho el expediente de licitación todos números cada uno y cuando ya hemos punteado absolutamente todo lo hemos mandado al técnico según el técnico faltaban 3 contratos dentro de esa oferta que es lo que vamos a pedir que los incluyan o ver qué hacen si es hasta la fecha de decidimiento lo que sea pero bueno lo importante es que el grueso principal el día 1 del mes que viene dentro de 2 o 3 días ya pasamos a pagar exactamente ¿hay que aceptar la oferta que te hagan? no, si no decimos nada pero igual que pasó igual que pasó cuando nos subieron o sea cuando nos subieron el ayuntamiento no hizo nada y nos subieron ahora si no hacemos nada ellos nos han informado y si no hacemos nada nos van entonces yo no voy a hacer nada se ha incorporado al personal del ayuntamiento después de un proceso selectivo una técnico de administración general el plan de activación económico de empleo que se aprobó en el pleno se publicó el día 28 con lo cual a partir de ahí ya podemos iniciar el proceso de sacar las bolsas hasta que no se publicó pero no lo podíamos hacer se han realizado las bases para la contratación de un gestor cultural y se han enviado al BOC para su publicación porque como ya os dije hemos optado a una subvención para el gestor cultural pero claro tenemos que proceder a la contratación de este gestor cultural y hay que publicar las bases estamos en el proceso y casi terminado para licitar el tema de la iluminación y el sonido de la obra de teatro para intentar que no nos coja el toro por si acaso nos ofertan gente y demás y si vamos a intentar adelantarlo sabemos que luego hay un proceso electoral hay un parón y entonces luego estamos en funciones y no sé si se puede licitar o no pero por lo menos la primera vez la vamos a sacar ahora luego no sé cómo se resolverá pero la idea es la idea es así con el tema del suministro de aguas la obra de suministro de aguas a Ocenario una obra que inminentemente nos iba a hacer la Junta de Extremadura ¿no? era la que habíamos cedido ya en el pleno anterior los terrenos y ya tenían absolutamente todo pues nos dice ¿quién nos dice? ah sí, sí, sí pero tenía anotado yo aquí ¿quién era? era ¿cómo era? la consejería de de transición vale pues nos dice la consejería de transición que no tengamos que mandarle los papeles porque sí que está aprobado pero como no hay dinero de momento no se lo hace de momento no se lo hace está parado en stand by eso viene por culpa también de nosotros de nuestro propio ayuntamiento que no ha aprobado y luchado porque se incluyera nominalmente en los presupuestos ¿cuántas veces lo trajo el grupo popular para que nominalmente se llevara? os acuérdame a mí como no tiene nombre y apellido estaría dentro de una bolsa el tema es que nos ha manifestado que no hay presupuesto que no hay presupuesto bueno, está igual que no hay presupuesto que no hay dinero para hacerlo así que no sabemos cuándo se va a hacer es respuesta de él es decir le hemos preguntado y no sabemos cuándo se va a hacer hemos recibido una invitación del presidente del senado para el día 21 de abril al alcalde en este caso para la jornada cultural sobre el entorno de Nebrija puente de unión territorial y cultura española europea y iberoamericana que se hará pues rágicamente en el senado ese día y bueno hace pocos días estuve en Cáceres acompañando a a los miembros de protección civil a cinco de los miembros de protección civil que le que le concedieron una medalla por llevar más de diez años de de servicio y y sorprendentemente a los alcaldes también nos dieron una medalla por llevar a nuestra agrupación local y ser los heces de la agrupación local de protección civil por llevar más de diez años la medalla lógicamente la la junta le pidió a cada ayuntamiento que que formulara petición de los que creían que la tenían y que y certificaran la antigüedad y y yo en este caso vimos la documentación y donde pudimos certificar solo había cinco de los que había medalla de plata porque si lleva más de veinte era medalla de oro que alguno decía que teóricamente lleva más de veinte pero como solo hemos podido justificar más de diez pero bueno no deja de ser un reconocimiento a gente que trabaja de manera altruista ya se ha ejecutado la liquidación del presupuesto del año dos mil veintidós y también está el informe positivo de de la de de estabilidad que hicimos la estabilidad el informe de los cumplimientos del objetivo de estabilidad en el presupuesto dos mil veintidós y nada eh siguiente punto de la orden del día eh resoluciones y decretos de alcaldía si eh decreto de fecha veintitrés de febrero porque se resuelve el expediente número tres para veintidós de responsabilidad patrimonial decreto de veintidós de febrero de 2023 porque se acuerda la contestación eh temporal de trabajador eh de trabajadores durante el mes de febrero para la de la de la de la decretos de veintidós de febrero de 2023 porque se acuerdan las incidencias en las nóminas de febrero de 2023 eh varios decretos de fecha dos de marzo de 2023 por el que se conceden las subvenciones de confesión directa al club deportivo Ilivense de Zalamea a la asociación deportiva de balonmano a la asociación deportiva docionario atlético a la asociación de mujeres de Zalamea de la Serena a la asociación de conductores antictóbal y a la coral parroquial de Zalamea de la Serena decreto de 28 de marzo por el que se concede eh el reconocimiento a un trabajador del ayuntamiento a la carrera profesional horizontal nivel 1 y dos decretos de fecha 6 y 7 de marzo de 2023 de modificación presupuestaria de generación de crédito el número 3 va a la 23 y el número 4 va a la 23 Siguiente y creo que último punto en el orden del día Roger Pregunta Yo señor Alcández no iba a hacer ninguna pregunta pero cuando ha dicho usted lo de la fuente vieja y que estaba lleno de tarta es que me he acordado de que en la calle Marqués esquina con con el arroyo carancha la casa esa de esquina de pichar de los pichar que ocurre que hay una zarza macho que es que sale del arroyo y se mete en la casa es que hay mucha vista entonces yo creo que es al revés 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 de la casa con el arroyo que sale del arroyo y se mete allí y que la había costado 600 euros limpia aquello a mí me extrañaba porque está tapado digo hombre salvo que haya una agenda una raja o lo que sea y que se meta por ahí cosas difíciles pero no está allí está tapado está cerrado ha venido es de dentro 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 es de fuera de todas maneras además esa casa viendo el otro día con la técnico es una de las casas que tiene un expediente de un expediente de ruina de reparación y demás y está en proceso estamos en proceso de expediente de ruina de reparación y demás que entre ellos está eso está problemas con la vía pública con eso y sobre todo problemas con vecinos porque ha formulado denuncias por el tema de humedad de escálico al que hay como otro como otro macho salvo que salvo que como se le está ocurriendo que no lo sé lo que podemos hacer que la construcción no sea mala y que y que que no vayan que están ahí porque es que ahí detrás hay selección por los laterales y después que no que es que que viene de dentro que lo que pasa es que de la farsa 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 y ahí justamente hay un pozo y donde está la farsa pero donde está a la farsa a la farsa a la farsa se me había olvidado de información de interés pedimos y ya tenemos permiso de confederación hidrográfica para limpiar el arroyo en el tramo cercano a Rancho Roano y en el tramo del puente con las cañas y demás que había allí que había que pedir permiso y ya tenemos el permiso efectivo físico de confederación hidrográfica para poderlo llevar a cabo bueno otra de las cosas que estoy haciendo es cogiendo coordenadas y mandar fotos del estado actual del arroyo a confederación y pedirle que lo limpie por si mañana pasa algo para que también mañana ojalá no pase nunca pero para que también se sepa que hemos pedido y el estado actual que se vea gráficamente como está porque hay zonas donde está prácticamente colmatado pues entonces ese es el trabajo que estamos haciendo ahora es decir hacer una recopilación de los distintos puntos referenciados y mandarle la información gráfica también pidiéndose me acuerdo me acuerdo siempre estaba hecho que sin dar las parcelas aquella calle porque estaba el arroyo que no tenía caos estaba plano todo a caos de tierra pero plano totalmente siguiente siguiente pregunta el grupo social tiene alguna pregunta tengo dos ruegos y una pregunta al cambiar los mayores en el centro de mayores al salón de dentro pues lo que rogamos es que se le facilite la entrada puesto que al tener que entrar por la parte de atrás o se le facilite por la puerta de acceso a esta primera tiene que subir escaleras limitando a mucho el poder acceder al local puesto que no pueden no pueden subir por la parte de atrás a tener escaleras no tener rampas vale si lo he estado viendo con el maestro de obra hay tres escalones hay los tres escalones que subían al colegio y estamos viendo porque como esto es provisional como esto es provisional entonces estamos viendo a ver si hacemos algo constructivo de madera metálico para poder sufrirlo durante ese tiempo porque no lo han pedido a nosotros y estamos viendo como lo podemos hacer tampoco no es que para hacer una rampa definitiva ahí condenamos ahí un montón de suelo y no entonces vamos a intentar hacer eso de todas maneras afecta a muy poco y si ya he dicho yo que si son muy pocos tienen que pasar por el otro lado a priori no habría problema como es para que pase todo pero si el que físicamente no puede lo podría hacer pero si es que lo está lo estamos viendo con el maestro de obra porque aquí no lo han dicho vale ah no el nos comenta el tema de la revisar las farolas de lo que es la avenida Andalucía una zona muy transita por las noches ahora más en esta época de calor que la gente se va a andar mucho más tarde y ahí varía y luego la pregunta que ya se la ha hecho este es el tercer pleno que la hago es que cuando van a convocar la estabilización del personal traslado por la inquietud la incertidumbre del personal que nos la comunica y bueno como en el pleno de enero me dijo la semana que viene estamos previstos de sacarla en febrero me voy a preguntar me dijiste la semana que viene tenemos previsto sacarla bueno pues estamos a finales de marzo para ver para cuando tenéis previsto sacarla tenemos hecho ya está terminado está terminada ya la base y yo creo que nada más que manda manda a publicarla y ya está ya están terminadas totalmente bueno no no había una cosa o dos que hemos dado es que sabes que pasa que estamos viéndolo a tres vamos María José María y entonces estamos viendo a tres y vamos viendo para la certificación hay dos pequeñas cositas que faltan y cuando esté eso manda a la publicación es decir yo creo que nada pero quiero decir que nada más de unas preguntas pues ¿alguien del público tiene alguna pregunta referente a algún asunto tratado en el clínico? pues se va a dar la sesión